Música Vamos a entrar hoy día a conocer a una asociación muy importante Ven, avanzamos por favor Ya estamos acá con una empresa importante O una asociación muy importante Que ha dejado en alto al distrito de Vilcahamba Participaron en un procompite y las han dejado con una grata sorpresa Ganaron el primer lugar en la categoría A Nos referimos a la asociación de productores agroindustriales Chocolate San Miguel Estamos con la asociación de productores agroindustriales San Miguel Yubeni Nuestros hermanos de esta importante asociación han ganado Un presupuesto de 160 mil en la categoría A en procompite regional Esta es nuestra organización hermosa de manitas emprendedoras De la cuenca de San Miguel desde Vilcahamba Para la convención para el Cusco, para el Perú y el mundo Los tenemos acá, a las ganadoras en la categoría A Primeramente, saludar al ingeniero Justo con Dolin Y también agradecer a los jurados de la región de Cusco Y también al ingeniero que nos apoyó bastante Al ingeniero Jordi Coiso Y también al ingeniero William Y yo dar el agradecimiento por su apoyo Por darles esa motivación Y gracias a ellos, bueno, a los compañeros de nosotros Estamos acá, siendo como primeras las ganadoras En lo que es el procompite que se realizó en la Universidad de Cuyabamba En la categoría Tenemos lo que es presentación de Afechata Javaspa Tenemos lo que es el chocolate de 200 gramos 300 gramos, 500 gramos Tenemos el 100 gramos que es el más consumido por todo Es el más comercial Y también estos productos vienen a elaborar De cacao lentamente chuncho Fermentado Y lo cual es más agradable El cacao a la señorita Esa es una variedad Muy bien, tenemos esta bonita presentación De este hermoso cacao Muéstralo para las cámaras Para que de esta forma puedan visualizar Ahí está, chocolate San Miguel 100% cacao chuncho Los celulares 97406-7464-963-669867 Una delicia en su paladar Centro Poblado de Yuveni, Vilcabamba La Convención Cusco Para el Perú y el Mundo Los esperamos para que puedan venir a disfrutar El mejor chocolate de San Miguel Acá hecho en Yuveni, San Miguel, Vilcabamba Para el Perú y el Mundo Gracias Fuertes aplausos para Yuveni, San Miguel Para el chocolate San Miguel ¡Chocos a Miguel!